La canción que se hizo más famosa el año pasado en las redes sociales y en el mundo, canción originada o creada por Luis Fonsi, al junto de Daddy Yankee. Es una canción que a alguien se le ocurrió la diabólica idea de cambiarle las letras y traerla a la iglesia como si fuera una alabanza. ¿Hasta dónde vamos a llenar, a llegar nosotros? Jesucristo dice, mi casa será llamada casa de oración, pero pareciera que nosotros queremos hacerla una cueva de entretenimiento. La Biblia establece en el Salmo 33 que la alabanza es hermosa en los íntegros. Hay personas que aunque quieran alabar a Dios, para Dios lo que le está dando no es un fruto digno de alabanza. ¿Por qué? Porque nace de un corazón que primero no conoce a Dios, segundo, no se somete a Dios y tercero, puede decir a todo pulmón y en toda boca que cree en Dios, pero como la misma Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan, ese creer en Dios no es lo suficiente para que Dios entienda que lo que la persona está haciendo realmente brota de un corazón que quiere servir, que quiere agradar a Dios. Por lo tanto, lo que es de la carne seguirá siendo carne. Esta canción es erótica, esta canción es sensual, esta canción tiene un origen para mover sensualidad, para provocar movimientos sensuales. Todo aquel que escuchó la canción Despacito, y yo no creo que haya habido una persona, ni en la iglesia latina, ni en la iglesia quizá americana, que no escuchara la canción Despacito, sabe muy bien que esa canción mueve muchas cosas eróticas, muchos, mucho sensualismo. De hecho, sus tonos musicales, eso es lo que promueve. Entonces, por más que una persona quiera tomarla y adaptarle ciertas letras y ponerla como si fuera una alabanza, en el altar que se toque esa canción, deja de convertirse en iglesia para convertirse en una discoteca cualquiera. No te sorprendas tú que en los lugares a donde esto se esté tocando, lo que se promueve es un espíritu de sensualidad, un espíritu de sexualidad y un espíritu de fornicación. A las personas que se les ocurrió esa idea, hay que volver a llevarlos a lo que dice Lucas. Lucas, en el capítulo 19, verso 46, Jesús entra al templo y establece una verdad que nosotros deberíamos volver a retomar otra vez. La casa de Dios no es casa para entretener a nadie. La casa de Dios es un lugar que debe de ser de purificación. ¿Para qué? Para que el que llegue allí encuentre que Dios, por su palabra y con su palabra, es suficiente para sanar el corazón, para enderezar, para levantar al quebrantado, al herido. ¿Pero qué nos pasa hoy día? Queremos volvernos famosos. Las iglesias no están para ser famosas. Las iglesias están para hacer lo que Dios dice que hay que hacer. El grupito de personas que hizo esto, su motivación pudo haber sido buena, pero de motivación es buena, está lleno el infierno. ¿Por qué razón? Porque están confundiendo y están mandando señales equivocadas a una generación que viene y a una generación que está. Ellos creen que cualquier cosa que puedan hacer para llamar la atención va a ser aprobada por Dios. Corremos serio peligro en esto. ¿Por qué razón? Porque es que la iglesia de Dios no es una cueva para entretener a nadie. Pero en este bendito tiempo, pareciera que nos estamos dejando arrastrar por lo que el mundo dice. Pareciera que la iglesia, la iglesia latina, tiene que volver a reenfocarse. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su razón de ser? No estar queriendo ganar adectos ni likes bajo sistemas humanos. Los que hicieron esto no estaban buscando alabar a Dios, estaban buscando promoción, fama. Y déjame decirte algo. Ellos pudieron adquirir rating ante los ojos de la gente, pero el rating de Dios lo perdieron. ¿Por qué? Porque no es cierto que en la casa de Dios semejante canción pueda fungir como un instrumento de alabanza. ¿Sabes por qué está pasando esto? Porque faltan gente que le diga a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. ¿A dónde estaban las personas que dirigen a esto para decirle, sabes qué, aquí en la casa de Dios no me toque eso como si fuera una alabanza? Pero como hoy día la gente lo que quiere es entretención, la gente lo que quiere es ganar personas a como dé lugar, estamos jugándonos, jugándonos, tratando de traer a la iglesia, a la gente a la iglesia con métodos totalmente humanos, carnales y diabólicos que al final no les van a resolver los problemas del alma con lo que la gente en el mundo se ha encontrado. Despacito, una canción totalmente sensual, no puede ser utilizada como un instrumento de alabanza, porque el Salmo 33 claramente dice que la alabanza es hermosa en los íntegros. El que esté tocando eso, donde quiera que lo esté tocando, está vinculando a las personas que los escuchan con sensualidad y con erotismo, porque eso es lo que hace el cerebro. El cerebro constantemente recuerda y cuando se den esas tonadas, cuando se de hecho yo estando hablando y pensando en lo que iba a hablar de esto, la canción se me repite en la cabeza. No la escuché para yo cantarla. Sin embargo, mi cerebro la reproducía automáticamente. Por qué? Porque eso es el cerebro. El cerebro es un cúmulo de recuerdos. El cerebro tiene esa capacidad de recordar no solo las palabras, sino lo que las palabras mueven en sí. Por lo tanto, a donde esto se toque o a donde esto se consuma como si fuera alabanza, lo que le está llevando a la gente a entender que cualquier alabanza que le dé a Dios es buena y aceptada por Dios. Se nos olvidó el problema de Caín y Abel, que Caín le dio a Dios lo que pensaba y Abel le dio a Dios. Oye bien, Abel cuando le dio a Dios el holocausto, porque lo que Abel hizo fue un holocausto, Abel tuvo el entendimiento de que a Dios no se le daba cualquier cosa. Nosotros creemos que Dios es humano, que a Dios con cualquier cosa que yo le dé lo voy a engañar. Dios no puede ser burlado. Las personas que hicieron esto deben primero arrepentirse porque están mandando señales equivocadas al pueblo de Dios. Ese joven que me preguntó probablemente no sabe si realmente al escuchar esta canción y al cantarla está alabando a Dios. Confusión crean, engaños crean. Y por qué pasa esto? Vuelvo y reitero porque hay gente que le falta valor para decir esto está mal y esto está bien. Pero habemos muchos que no nos duele decir esto es malo, esto es pecado, esto no está bien. Esto tú no lo puedes traer a la casa de Dios porque se te ocurra a dónde están la gente que van a ponerle freno. Están, están y como yo hay muchas voces que probablemente se levantaron de una forma y otros quizás también han opinado en las redes sociales acerca de lo que se supone que esta canción realmente es. El origen es natural, es carnal. No quieras cambiar algo que tiene un origen carnal y venirlo a vender como si fuera espiritual para posicionarte en la iglesia. Una cosa es que una persona en el mundo haya escrito canciones que se hayan hecho sumamente famosas y cuando vengan a la casa de Dios o cuando vengan al Señor Jesucristo, ellos quieran darle un tributo a Dios por el testimonio de Dios en su propia vida y le cambian las letras. Y otra cosa es que una canción del mundo que cuyos cantautores todavía siguen sirviendo a ellos mismos porque pueden creer en Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero yo no hablo de creer en Dios. Estoy hablando de servir a Dios de consagración. Estoy hablando de lo que se supone un ministro de altar debe ser. No es lo mismo. Entonces no nos dejemos engañar. Es tiempo de parar ciertas cosas y decirle eso no está bien y no lo voy a consumir como alabanza. No te lo voy a tocar como alabanza. No lo voy a poner ni lo voy a escuchar como alabanza. Pero qué hacemos nosotros los convertidos muchas veces por estar buscando fama, likes, aprobación. Aprobamos cosas que no debemos aprobar. Por eso Dios ha dejado de desaprobar a mucha gente, porque buscando la aprobación de los de los hombres dejaron de aprobar principios que debieron ser inquebrantables. Entonces mi casa será llamada casa de oración, no cueva de entretenimiento, ni cueva de ladrones. Eso dice la Biblia. Y si hay gente que hoy día todavía tiene valor para tomar el látigo, aunque sea el látigo de las palabras y condenar lo que debe ser condenado. ¿Por qué? Porque la casa de Dios debe ser un centro de purificación. Hay que hacerlo. Así que en el nombre de Jesús yo espero haberte ayudado un poquito a entender que no todo lo que me vendan como espiritual es espiritual, que yo debo colarlo. Y yo debo de decidir qué yo voy a consumir. Si esto que yo estoy consumiendo provoca de alguna manera obra en la carne, ¿para qué la voy a consumir? Así que seas bendecido en el nombre de Jesús. Despacito, una canción reprobada en la casa del Señor. Bye, bye.